Y esta primera despedida, Tiango, esta noche, que va a estar en un ratito más con nosotros y después jugando Divina Real. Yo quisiera decir unas palabras. Si me permites decir que esta canción... Lo iba a decir antes, pero bueno, lo que está arrancó de golpe. Siempre lo hacen así. Maestro Saavedra. Muchos años que lo conozco también. No, les decía que la canción esa que acabo de cantar, Confidencias, es... ...de un compañero profesional grande, que es chileno, y que se llama Alejandro Abad. Esa canción está siendo un gran éxito en todos los países y habla hispana. Muy bien, le damos un fuerte aplauso a Alejandro y también interpretado por ti, Tiango. En pocos minutos regresamos, ¿es así? En pocos minutos regresa y después juega Divina Real con uno de nuestros invitados. Yo siempre gano a la Divina, ¿eh? Perfecto. Cuidado, ¿eh? Bueno, gracias, Tiango. Nos vemos. Yo le quiero...